buenas noches voy a presentar mi proyecto de cómo he vivido la pandemia en 2020 con la aplicación a inventor un proyecto de informática entonces puesto como este año empecé pues bien con proyectos como el bien en el colegio pero pero pues no se pudo por la pandemia que dice yo intentando tener un buen año el coronavirus pues no me hiciera cuando empezó la pandemia en marzo en medio de la cuarentena pues me fui acostumbrando a la virtualidad un poco difícil pero se logró y un poco aburrido encerraron la casa pero pues no no se podía salir ya en más más acá antes de terminar la cuarentena seguía aburrido pero ya un reposadito saca hay una imagen donde estaba reposadito y aquí fue una canción que encontré en youtube con la que me relajé bastante me divertí bastante en la pandemia bueno entonces acá voy a presentar la canción voy a poner un pequeño un pequeño vistazo de la canción chaca cha 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 Bueno, con esta canción me distraje bastante en medio de la cuarentena y logré sobrellevar la pandemia. Muchas gracias por su atención.